Salvador Pérez deja atrás a Tony Armas y se mete en el top 5 de máximos conroneros venezolanos en la MLB Esto y más en el episodio de Arepa Power Un gusto como siempre saludarles, soy Albert Piña Salvador Pérez ya es el quinto venezolano más conronero en la MLB tras conectar su cuadrangular 252 El receptor venezolano de los Reales de Kansas City la votó el sábado 20 de abril en el encuentro contra los Orioles de Baltimore en el sexto inning Pérez disparó su bambinazo con dos corredores en circulación con la cuenta una bola y dos strike ante los envíos del derecho Corbis Warner El valenciano pescó un sinker de 97 millas del lanzador de Baltimore para depositar la pelota en las gradas a una velocidad de 103.7 millas por hora El tablazo de Salvador Pérez recorrió una distancia de 395 pies por el jardín izquierdo del Kassman Stadium El de la Ocaína llegó a 6 vuelas cercas en el año y 252 de por vida en la MLB para superar a Antonio Armas Salvador Pérez había empatado el registro de gonrones de Tony Armas el miércoles 17 de abril en el primer juego de la doble cartelera entre Reales de Kansas City y Medias Blancas de Chicago El carabobeño la desapareció en el octavo capítulo por todo el jardín central del Warren Wright Field con una distancia de 431 pies Pérez destrozó una recta de 97 millas por hora de Michael Kampen y devolvió la pelota a una velocidad de 105.2 millas por hora con su tremendo bambinazo Tony Armas reconocido como el primer sluger venezolano en las grandes ligas Terminó su carrera con 251 vuelas cercas luego de 14 campañas en las mayores Armas conectó su primer bambinazo en la MLB el 20 de mayo de 1970 con el uniforme de los Atléticos de Oakland en un encuentro ante los marineros de Seattle Su último cuadrangular se registró el 15 de septiembre de 1989 en el duelo entre angelinos de California y medias blancas de Chicago Hay que señalar que Tony Armas fue hasta el líder honronero de la liga americana en 1984 con los medias rojas de Boston al disparar 43 estacasos Asimismo Salvi trajo dos rayitas en el séptimo episodio con un sencillo remolcador tras conectar una línea por el campo corto Salvador Pérez culminó el partido de 5-3 con 5 remolcadas y una anotada Hay que resaltar que es la quinta vez en su carrera que logra 5 empujadas y un honrón en un juego de las grandes ligas De igual modo el careta criollo es el cuarto jugador de los reales de Kansas City con más de 20 empujadas en sus primeros 20 encuentros de la campaña ¿Quiénes fueron los otros? George Bren en 1983 con 26 empujadas Derek Porter en 1980 con 23 remolcadas Matt Abilis en 2011 con 21 impulsadas Y ahora en 2024 Salvador Pérez con 22 empujadas Y como siempre me gusta analizar cada batazo vamos a ver cómo quedaron los números de Salvador Pérez tras disparar su huela cerca 252 Fue su honrón 174 contra lanzadores derecho El 141 en el Cashman Stadium casa de los reales de Kansas City El número 13 contra los Orioles de Baltimore Tras esta conexión Salvi quedó a 48 de los 300 En el liderato de honroneros venezolanos está a 36 de Bot Abreu y 42 de Maclio Ordóñez Quienes se ubican en la cuarta y tercera posición Y todavía está muy lejos de los dos máximos honroneros como son Andrés Galarraga y Miguel Cabrera Quienes lograron 399 y 511 tablazos respectivamente Esperamos ver muchos más batazos de cuatro esquinas de Salvador Pérez en la temporada 2024 Me gustaría saber qué te pareció este honron 252 de Salvi Déjamelo saber en la caja de comentarios Si te gustó el video estaría agradecido que me regalaras un like Y lo pudieras compartir en tus diferentes redes sociales Si no te has suscrito al canal dale a la campanita Y no me queda más que despedirme Y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power